Ya traigo los boletos Pa' viajar en el ambión Sigo siendo el mismo loco Yo no hago caso a la razón De mi madre querida Que se agüita por mi loca vida Que no tiene medida Ni tampoco una salida De plano está perdida Entre cannabis activa De la que a la mente pone chida Y da pa' arriba Me sirve elevando la hierba Quemando por todo el barrio Y no flotando La gente que pasa se queda mirando La vida gozando cuando se llenando Esta vida se viva por completo Si tomo y fumo se siente el efecto Y da movimiento Al paso del tiempo Miren como esto va lento Yo me lambiento También me aviento A lo que caiga sin miedo me enfrento Aunque todo pase pa' mal Pues yo le acepto el reto Total quiero cambiar Quiero aportar Mi mente y mi vida están llenos de mal Mi jefa está triste Por ver a su niño Que no puede ni progresar Y pido disculpas por todo lo malo Sé que un día yo voy a cambiarlo Al que puede escucharlo En cuestión de pensarlo Saben que es difícil El poder lograrlo Y sé que mientras no Voy a seguir en mi loquera Con todo lo que doy Y lo que canto Rima sincera La viciadera Se arma en el para Y nadie compara Lo que hacemos Y pa'l que quiera Al rato nos vemos Un saludo pa' los diablos Ese de la San Miguel Es el que invita ya la de la B M se conquista Vamos a darle de lo que sabemos Quiere ya presta Porque no la vemos La eriza nos llaman Con el puto rato Compramos un guiño al cabo Ya traigo los boletos Pa' viajar en el avión Sigo siendo el mismo locochón No hago caso a la razón De mi madre querida Que se aguita por mi loca vida Que no tiene medida Ni tampoco una salida Temprano está perdida Entre canadiza Viva De la que a la mente Pone chida Y va pa' arriba Me sigo elevando La lleva quemando Por todo el barrio El humo flotando La gente que pasa Se queda mirando La vida Gozando por mi Me llenando Ya traigo los boletos Pa' viajar en el avión Sigo siendo el mismo locochón No hago caso a la razón De mi madre querida Que se aguita por mi loca vida Que no tiene medida Ni tampoco una salida Temprano está perdida Entre canadiza De la que a la mente Pone chida Y da pa' arriba Me sigo elevando La hierba quemando Por todo el barrio El humo flotando La gente que pasa Se queda mirando La vida gozando Por mi Me llenando No 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 Gracias.